Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, un programa patrocinado por Financiera FDL, líder en microcréditos. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de Radio Corporación en Spotify y a quienes nos ven también a través de Facebook Live y nuestra plataforma de YouTube. Les saluda Elmer Rivas y damos inicio a esta hora de análisis, informaciones, comentarios y entrevistas sobre las noticias del momento en Nicaragua. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días a Elmer y a toda la audiencia de Confidencial Radio, en Radio Corporación y en Spotify. Estamos con lo mejor de nuestro periodismo para compartir noticias, información y también para escuchar sus puntos de vista y sus opiniones. Hoy vamos a hablar sobre los temas que están en la agenda nacional de mayor impacto, de mayor relevancia. En primer lugar, el crecimiento del rebrote de la COVID-19 en el país. Confidencial publica hoy que hay más de 90 personas hospitalizadas solamente en hospitales de Managua, posiblemente el alcance y la proyección de la pandemia es mucho mayor en el interior del país. Lamentablemente, el Ministerio de Salud sigue ocultando información aparentando que el país se encuentra en una situación normal cuando los médicos están advirtiendo que esta nueva ola de la pandemia tiene además características mucho más destructivas en tanto que el periodo de incubación del virus y el periodo de intensificación en las personas contagiadas se reduce considerablemente. De manera que de un día para otro, personas que están contagiadas pueden enfrentar situaciones de agravamiento. Y tengo que empezar este programa compartiendo mi dolor, mi consternación y conmoción por el fallecimiento de una amiga querida, Iliana Lacayo, periodista de Bluefields, periodista de larga trayectoria en ese departamento y en el periodismo nacional. Iliana falleció de COVID esta mañana, hace unas horas, y quiero compartir primero mis condolencias con su madre, con su pequeña hija, con su familia y con todos sus compañeros periodistas de Bluefields, del PECIN y del periodismo nacional. La muerte de Iliana provoca un enorme vacío en el periodismo nacional y realmente es una señal de los tiempos que estamos viviendo. Yo hablé con Iliana hace cinco días por teléfono. Estaba como siempre llena de vida, llena de planes. Hablamos de este incierto año 2021 y de sus planes como periodista, como reportera, en este momento liderando y apoyando al PECIN, a este nuevo gremio de periodistas que surgió después de la rebelión de abril. Y hablamos precisamente de esos planes. Hablamos de la COVID también. Hablamos de personas que fallecieron recientemente en la zona del Caribe Sur por COVID y sinceramente yo no advertí o no noté absolutamente ninguna afectación en su salud. Por eso me resulta tremendamente impactante conocer esta mañana que estaba hospitalizada y hasta que finalmente falleció. Iliana Acayo es una periodista de larga trayectoria en el periodismo nacional. Fue corresponsal de TV Noticias por muchos años. Trabajó también para Huracán y promotora de emprendimientos y medios locales en Bluefields. Dirigió Noticias de Bluefields. Investigó el asesinato de Ángel Gaona durante y después de la rebelión de abril y producto de su compromiso con la verdad del ejercicio del periodismo fue amenazada por paramilitares en Bluefields y tuvo que refugiarse en el exilio en Costa Rica. En Costa Rica me reencontré con Iliana yo en el año 2019 y aprecié sus condiciones humanas y también sus condiciones de liderazgo como defensora de derechos humanos, defensora de derechos humanos de los periodistas, de las mujeres y promotora de, en este caso, del bienestar, de las condiciones de todos los periodistas exiliados. Siempre pensando en regresar a Nicaragua con Marta Irene Sánchez durante muchas semanas, muchos meses, compartimos ese ideal de regresar a la patria con otros periodistas. Iliana no regresó con nosotros el 25 de noviembre de 2019. Sí estuvo en ese retorno Marta Irene Sánchez, Elmen Rivas y Katy Juárez, pero pocos meses después regresó a Nicaragua sin ninguna garantía de su integridad física frente a las amenazas que enfrentaba en Bluefields porque vino a Nicaragua a hacer periodismo. Hace unos meses publicó en Confidencial un largo reportaje, una investigación titulada Salvar náufragos en el Caribe Sur sobre la historia de la comunidad de pescadores de Tazbapauni que, por una vocación comunitaria, humanitaria, son la primera línea de rescate de los náufragos en esa zona. Iliana seguía haciendo periodismo, seguía promoviendo los derechos humanos. De manera que esta pérdida deja un enorme vacío en su familia, por supuesto, en el periodismo nacional. Es un vacío que no lo podemos llenar, pero yo tengo la convicción de que Iliana Lacayo, con su alegría, con sus ganas de vivir, con su ejemplo, va a seguir viviendo entre los que la queremos y entre el periodismo nacional. Tenemos ese compromiso, aunque no podremos llenar ese vacío. Quedamos pendientes con Iliana de Topas Caribeñas, Martirene Sánchez, y son parte de las memorias, de los recuerdos que nos deja una amistad, una amistad también que forma parte de este compromiso por hacer periodismo apegado a la verdad. Continuamos acá en Confidencial Radio con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Quiero invitar a toda la audiencia a seguirnos a través de las plataformas y las redes sociales. Nos encuentra como Confidencial Nicaragua en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Vamos a hablar más adelante sobre el rebrote de la COVID-19 y, como decía hace un momento, lo que dicen los médicos es que estamos enfrentando, estamos a ciegas, porque no hay una investigación a fondo de parte del Ministerio de Salud sobre la naturaleza, de cómo ha evolucionado la enfermedad a partir de esta nueva ola de contagios. Lo que está claro es que hay personas más jóvenes que se están contagiando, menores de 60 años, posiblemente entre 30 y 50 años, y en segundo lugar que el ciclo de agravamiento que produce la enfermedad es mucho más corto. Una persona que empieza a tener algunos síntomas en uno o dos días puede entrar en una etapa de agravamiento y, por lo tanto, se requiere extremar las prevenciones, las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarilla, las normas básicas de cuido y de seguridad. Costa Rica está en emergencia y Nicaragua también está en emergencia, pero no se reconoce en nuestro país por parte del gobierno y las autoridades que estamos viviendo esta emergencia. Hay que decirlo con todos sus nombres, con todas sus letras. Nuevamente estamos ante una acción de negligencia de parte del gobierno de Nicaragua y de parte del Ministerio de Salud por la falta de prevención, la falta de alerta, la falta de promoción de medidas para prevenir el contagio. Más adelante en el programa hablaremos con el doctor Leonel Arguello, epidemiólogo, sobre este nuevo rebrote de la COVID-19. Hablaremos también sobre la noticia de la semana, la divulgación de un video de solamente 50 segundos en que aparecen entrenándose militarmente una fuerza irregular, una fuerza que está siendo entrenada para la guerra y al mismo tiempo están gritando consignas políticas de lealtad con la pareja presidencial. Pareciera que se trata de un ejército particular al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Mucha gente dijo son paramilitares, otros dijeron son, es una tropa del ejército y eso se está llevando a cabo en una base militar. El ejército dijo no son militares, son policías. La policía calla que hay detrás de ese silencio de la policía. Y por el otro lado se conoce y lo han dicho fuentes vinculadas directamente al Frente Sandinista, que el Frente Sandinista está entrenando civiles, está entrenando civiles para acciones militares. ¿Por qué se preparan para una acción militar si en este país no hay una guerra? Aquí no hay una guerra civil, no hay un enfrentamiento entre dos bandos. Más adelante hablaremos sobre este tema y también del momento político que vive el país. Hoy es el último día para las inscripciones, por una parte, en la Alianza Ciudadana de Precandidatos Presidenciales. Hay una en marcha también en la coalición nacional de su selección de candidato presidencial. Evidentemente ya la oposición está avanzando, dividida en el proceso de selección de liderazgo. ¿Cómo se va a elegir un candidato único si están escogiendo candidatos de forma separada? Y por el otro lado, hay un proceso también controlado totalmente por el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, uno para el nombramiento del nuevo magistrado al Consejo Supremo Electoral o de ratificación de los actuales que están controlados todos por el Frente Sandinista. Hay propuestas de partidos colaboracionistas, hay propuestas también, la oposición organizada en la coalición nacional que presentó unas propuestas a través de IATAMA, pero todo el mundo sabe que los magistrados que serán ratificados por la Asamblea Nacional son aquellos que decidirá el Frente Sandinista que hasta este momento que van a ser en el Consejo Supremo Electoral. tampoco se conoce la última palabra sobre una reforma electoral que presentó el Frente Sandinista. Ha sido ampliamente objetada por las fuerzas de la oposición. La comisión parlamentaria del FSLN simplemente escuchó y recibió todas esas objeciones y esas nuevas propuestas, pero está claro de que hasta este momento no hay ninguna señal de que exista voluntad política del Frente Sandinista de facilitar una reforma electoral democrática con observación internacional. Está con nosotros Octavio Enrique, periodista de investigación de Confidencial, quien ha estado cubriendo en esta semana esta noticia de los paramilitares, militares o policías. Octavio, ¿qué se puede sacar en conclusión sobre este señalamiento que hace en primer lugar el Ejército y por la Policía Nacional? Mira, primero, aunque no tenga que ver directamente con la pregunta, también expresar mi conternación por lo que acaba de ocurrir con Ileana. Sí, una compañera en el oficio de años. Sí, quiero expresarle mis condolencias a sus familiares y amigos. Y entrando directamente al tema que estás planteando, se trata del silencio de la policía. Para mí es una aceptación de una política que han venido sosteniendo de antes de politización de la institución hasta convertirse en un cuerpo al servicio de la familia gobernante. Pero yo quiero también explicar que esto se circuncribe dentro del contexto electoral, donde contradictoriamente el partido de gobierno, la principal propuesta, entre comillas, que le hace a la ciudadanía es que Ortega es el camino a la paz. Y uno lo que está viendo con esto es que se están preparando de diversas maneras para ir a una guerra. Sí, una guerra que ellos piensan resolver a través de la violencia, pero también a través de una serie de artimañas que conlleven a un fraude electoral. Entonces, para mí supone una contradicción al discurso. En el caso del Ejército, al señalar a la policía, yo lo veo como un voleo institucional, pero para mí lo que hace ese señalamiento es confirmar la naturaleza de la policía al servicio de Ortega. No es normal en ningún país que policías, si es cierta la versión del Ejército, se estén entrenando, gritándole vivas a la pareja presidencial. Y tampoco es normal que lo haga un grupo que no está autorizado para hacerlo, si se trata de paramilitares. ¿Dónde se están entrenando, Octavio? Al inicio se señaló que ese lugar donde fue tomado ese video correspondería a la base militar del Papalonal del Ejército. Hay otras versiones que dicen que la propia policía tiene otra base militar en esa misma zona, pero más en dirección a Lagarote, donde se estarían llevando a cabo estos entrenamientos. ¿Se sabe dónde se está llevando a cabo el entrenamiento de estos irregulares? La verdad es que no lo sabemos. O sea, ahí están esas dos versiones. Ninguna de las instituciones, incluso el Ejército, da esta comunicación señalando a la policía porque coincide, el señalamiento de que se hizo en el Papalonal coincide con una serie de maniobras que ellos informaron a la población, maniobras militares, precisamente en ese campo de tiro. Pero en el caso de la policía, el silencio ha sido absoluto. Ni aún mencionándolo a ellos directamente como lo que se estaban entrenando, y con este adoctrinamiento político prefirieron guardar el silencio. Y ahí es donde yo insisto en la posición de que es una aceptación de una política continuada, de servilismo al régimen, pues que se ha expresado, digamos, de la manera más fuerte en 2018 cuando hubo las graves violaciones de derechos humanos donde la policía y el Ejército hicieron equipo para reprimir. Y en segundo lugar, es lo que vos escuchás cuando los policías están asediando a una serie de personalidades. O sea, eso es lo que para mí explica. Explica esto, ¿no? Y todo eso está atado al discurso de odio que ven desde arriba, ¿no? O sea, al discurso de Murillo, ¿no? Donde no acepta personas que no piensen como ellos y los llama minúsculos, los descalifica de una serie de maneras. Y para mí todo esto es una consecuencia, pues es un mismo sistema. Ahora, ¿esto está focalizado en Occidente? Ya sea en torno a esta base militar del Papalonal o de la policía que dicen que está en Nagarote, ¿o hay indicios de que también podrían realizarse entrenamientos paramilitares dedicados a civiles en otras partes del país? Información concreta no tenemos hasta ahora de eso. O sea, sí tenemos información extraoficial, pero nos estamos topando con el silencio de todas las autoridades en ese sentido, con el miedo, digamos, de los testigos que nos están reportando estas cosas, pero por favor, no mencione nuestros nombres. Bueno, es un sistema difícil de investigar pues en ese sentido porque solo ponerte a pensar, o sea, aunque ha salido video en el pasado, estos 50 segundos, yo me imagino que la persona que hizo esta filmación la hizo con todo el cuidado del mundo y el tiempo te dice, ¿verdad? que había algo también de que se cuidó pues cuando lo filmó, ¿sí? Pero seguimos inventados, estamos abiertos a recibir información, la vamos a verificar profesionalmente y estaremos informando pues como hemos estado haciendo en Confidencial. Gracias Octavio. Elmer. Financiera FDL, líder en microcréditos. Financiera FDL, financiando tu progreso. Aplican restricciones. Continuamos acá en Confidencial Radio, también ya está en línea con nosotros los periodistas de Confidencial Moisés Martínez y Cintia Torres. Moisés, que es lo último que se conoce sobre uno, las propuestas de candidatos a magistrados al Consejo Supremo Electoral. Se conoce quién es, cuál es la lista de magistrados que va a imponer el Frente Sandinista. ¿Son los actuales? Lumberto Campbell, Maderas Salinas o van a cambiar algunas de estas fichas. Sí, Hugo. A ver, lo último que tenemos hasta el momento es que tenemos, a ver, si tomamos en cuenta que el PLC dice que va a proponer diez candidatos a magistrados, siete propietarios y tres suplentes, tenemos, o sea, sumando los partidos colaboracionistas, plataformas como la coalición y un dato interesante que es que el ALN presentó una propuesta que vino del movimiento campesino. Ellos fueron el vehículo para introducir seis candidatos a magistrados propietarios hechos o propuestos, valga la redundancia, desde el movimiento campesino. Pero la pregunta es quiénes son los candidatos del Frente Sandinista, si aquí todo el mundo sabe que el elector que controla esa comisión y que controla la asamblea es el Frente Sandinista, si pueden haber treinta candidatos y serán muchos candidatos de relleno, pero quiénes son las verdaderas fichas que van a manejar el Consejo Supremo Electoral, son los actuales, es Lumberto Campbell el presidente en funciones del Consejo o hay acaso alguna variante en las fichas del Frente Sandinista. Hasta el momento oficialmente el partido de instricción o de presentación de candidaturas ya terminó, pero incluso los dos diputados liberales que forman parte de la Comisión de Asuntos Electorales no conocen la propuesta de candidatos del Frente Sandinista, es un poco lo que mencionaba Octavio, ese cerco informativo, ese secretismo que es parte de la política del régimen, incluso en esto está impuesto, no se conoce hasta el momento o posiblemente ya está en manos de la Comisión y no los han querido divulgar. ¿Cuáles son las informaciones a las que tenemos acceso? Sí se habla de que Lumberto Campbell se va a mantener en el cargo, tal vez no como presidente, pero sí se va a mantener como magistrado, está obviamente la situación de Mayra Salinas que también se menciona que se va a mantener en el cargo y el resto sí posiblemente serán sustituidos y por personas o o o personajes vinculados siempre al régimen. se habla, siempre se menciona como uno de los candidatos al ex subdirector de policía, Francisco Bautista Lara, pero también está obviamente otra versión que dicen que van a haber cinco candidatos mujeres y que solamente se mantendría Campbell como el único varón. Entonces, esa es parte obviamente de las informaciones que se maneja, pero por el momento como te digo el régimen o la comisión que es controlada por diputados leales al régimen no ha divulgado o no ha querido decir quiénes son los candidatos del Frente Sandinista pero el periodo de inscripción ya está concluido prácticamente. Sobre la propuesta de reforma electoral del Frente Sandinista hay 25 mociones de Ciudadanos por la Libertad la coalición nacional pero nuevamente la pregunta es esa propuesta que es la del Frente Sandinista y por lo tanto es el que controla el sistema electoral cuando va a ser aprobada se supone que hoy habrá un dictamen y debe de aprobarse en los próximos días o eso puede dormir el tiempo que considere necesario el Frente Sandinista Ayer nosotros contactamos a un miembro de la Comisión de Asuntos Electorales que nos dijo que la propuesta es que el dictamen que ellos estarían preparando se discuta el 4 de mayo que este famoso día de la dignidad nacional esa es la fecha incluso me hablan de que en ese día que también se discutirían posiblemente las candidaturas propuestas a magistrados a ver el dictamen de los magistrados tendría que ser pasado hoy no necesariamente va a ser discutida en el plenario y te quedas corto o sea hay mociones no solo de Ciudadanos por la Libertad o la coalición nacional el PRD presentó mociones todos los partidos que han llegado presentaron mociones o sea yo creo que pueden haber más de 60 mociones a la iniciativa de reformas electorales orteguistas pero obviamente el control del orteguismo en la asamblea le da a ellos la última palabra sin embargo todo estaría previsto Carlos para que esto se discuta la semana próxima el 4 de mayo mientras tanto la coalición nacional y la alianza ciudadana van como dicen los abogados en carriles separados cada quien iniciando sus procesos de elección de candidato hace dos días la presidenta de ciudadanos por la libertad Kitty Monterrey hizo una declaración a un medio noticioso en la que prácticamente dice esta selección que nosotros vamos a hacer no es no es compatible con otra de otros procesos se puede interpretar que se está consumando la división de la oposición o acaso esto es simplemente nos mantenemos en este limbo en el que alguna gente dice todavía estamos intentando entender puentes y mantener la oposición o esa posición de ciudadanos por la libertad significa ya decidimos que vamos solos a esta elección aunque también dice Kitty Monterrey hay que dejarlo claro en el récord no hemos tomado la decisión de ir a la elección eso se va a saber hasta en el mes de junio es que el punto es ese todas las fuerzas políticas opositoras te hablan de unidad o el famoso candidato único opositor sin embargo los últimos hechos o las últimas informaciones demuestran que esa posibilidad se espuma cada vez más la alianza ciudadana continúa con su proceso la coalición continúa con su proceso y el punto aquí Carlos Fernando es los vehículos electorales la casilla la coalición ya lo he dejado claro en confidencial también lo dijimos no la casilla la coalición es el PRD mientras que la alianza ciudadana sostiene que su casilla es la de Ciudadanos por la Libertad y a eso se refería Kitty Monterrey en entrevistas que vos mencionabas y precisamente hace unos días también el reverendo Saturnino hace rato y una entrevista a 100% noticias donde hablaba de que la casilla de la unidad o la casilla de la coalición es la del PRD entonces ese es el tema que obviamente desde mi punto de vista evita que se concrete la posibilidad del candidato único esa posibilidad cada vez es más remota desde mi opinión gracias Moisés vamos al tema del rebrote del COVID que está con nosotros Cintia Torres Cintia Confidencial publica hoy que hay más de 90 hospitalizados la mayoría de estos corresponden a hospitales públicos y privados de Managua ¿qué información hay en el monitoreo que realizamos como periodistas dado que el Ministerio de Salud no brinda información sobre el Sí, efectivamente pues la situación es complicada porque pues el incremento de casos de hospitalizaciones en hospitales públicos y privados es evidente nosotros venimos haciendo un monitoreo desde la semana pasada y empezamos pues los médicos nos han dicho que empezaron a notar el incremento de normalmente ellos atendían variaba pero atendían de 10 a 15 casos pero esto ahora prácticamente se ha es el doble por ejemplo la sala de COVID del hospital Belespai y del hospital alemán nicaragüense mencionabas que están llenas la sala del Belespai también la sala del alemán estamos hablando de 20 a 30 pacientes hospitalizados por la COVID-19 pero también hoy intentamos siempre verificar la información de más contagios en Rivas una fuente nos mencionaba que los casos se están atendiendo a través de los centros de salud también han notado perros en tierras express que fueron se conocieron en el 2020 por el protocolo que el INSA impuso a los familiares y siempre mantenemos este mismo problema de que no hay una transparencia en la información de hecho los mismos médicos las fuentes que nosotros consultamos nos dicen que hay un hermetismo dentro del sistema de salud porque no quieren que se alarme a la población sobre este rebrote y es precisamente lo que los médicos también sugieren a la población que deben estar conscientes de que el país está en una situación crítica y por ende se tienen que maximizar las medidas de prevención como el uso de la mascarilla y pues lo que ya hemos venido mencionando este incremento de casos también se ha notado en el cierre de colegios la suspensión más bien de las clases presenciales varios colegios decidieron este año apostar por retomar las clases presenciales con la implementación de protocolos de bioseguridad y precisamente muchos de ellos con el aumento de casos con la notificación de estudiantes que hayan tenido algún contacto con un caso verificado de COVID-19 o bien que se tenga alguna amenaza al menos cinco colegios en Manau y un colegio en Diriamba suspendieron sus clases y han llamado a los padres de familia a tomar pues mayores precauciones con sus familiares y también con los estudiantes con sus hijos y dando pues la suspensión de clase para dos semanas y recién hablaba con uno de los colegios y me mencionaba que esta valoración de reintegrarse nuevamente en dos semanas dependerá de cómo se desarrolle esta dinámica de la COVID-19 que al final no sabemos porque precisamente no tenemos los datos para saber cómo avanzará esta segunda segundo ascenso de la curva de contagio que atraviesa el país Gracias Moisés Octavio por este reporte último sobre la COVID-19 y también sobre sus comentarios e informaciones sobre la situación política vamos a ir a una pausa comercial regresamos con el doctor Leonel Arguello epidemiólogo para seguir conversando sobre el rebrote de la COVID-19 en Nicaragua y también sobre lo que está ocurriendo en Costa Rica Continuamos acá en Confidencial Radio si usted quiere informarse con alto rigor periodístico le invitamos a que se suscriban a las alertas noticiosas verificadas de Confidencial pueden enviar un mensaje a la línea de WhatsApp 85771820 lo único que tienen que hacer es registrar con un nombre el número 85771820 entre sus contactos y nos envían un mensaje con la palabra suscribirme y de inmediato quedará suscrito para recibir nuestras alertas Continuamos con el doctor Leonel Arguello epidemiólogo miembro del comité científico multidisciplinario para analizar la situación de rebrote que se está llevando a cabo en Nicaragua doctor estamos viendo las noticias de Costa Rica hay una emergencia nacional más de 2.400 contagios diarios y por lo menos 350 personas internadas en las unidades de cuidados intensivos en Nicaragua hay un incremento de contagios al menos el monitoreo que nosotros hemos hecho como periodistas registra más de 80 90 personas hospitalizadas pero no se está viviendo una situación de emergencia comparable o similar a la de Costa Rica en absoluto fíjate que solo con lo que está pasando en Costa Rica es suficiente para que el Ministerio de Salud y el gobierno de Nicaragua declare en alerta nacional solo con lo que está pasando en Costa Rica ahora si a eso le sumamos lo que está pasando en Nicaragua que sabemos que estamos desde el mes de noviembre en la segunda ola o segundo incremento de la epidemia porque la epidemia no se ha acabado y que producto de la semana santa estamos teniendo más casos y que sabemos que hay más casos en hospitales públicos y privados que estamos atendiendo más personas y además Carlos Fernando hay otro dato interesante me ha pasado a mí y le he preguntado a colegas médicos generales y especialistas y también están viendo que los pacientes ahora se complican más rápido que el año pasado el año pasado vos tenías como una semana y 10 días y después ya se complicaban ahora lo ves rapidísimo en 5 días o menos que el paciente se te complica entonces esto es una alerta no te puedo decir yo sé que ya están las variantes o no pero puede ser estamos obligados a investigarlo y nuestro país tiene la capacidad técnica y el equipo que es el secuenciador de genomas para poder investigar esto la información que nosotros hemos recabado está focalizada porque hasta ahí han podido llegar nuestros periodistas a hospitales públicos de Managua y también hospitales privados estoy hablando del Bell Spice del hospital alemán del hospital Vivian Pella de Cermesa pero qué información hay en relación a la situación fuera de la capital en el resto del país mira por lo menos que me conste a mí pues fuente fidedigna en Ginoteca y en Rivas está bastante grave la situación de hecho en Ginoteca hay por lo menos 11 enfermeras que están que están ingresadas y que están afectadas por la COVID-19 y hace poco de Ginoteca murió una enfermera bueno murió en Managua pero es una enfermera que fue que adquirió la infección allí en Ginoteca y Rivas es igual de la información que yo tengo pues de ahí nos han estado mandando otra serie de informaciones pero bueno yo no puedo dar mucha fe de eso lo importante aquí es que mira cuando Managua llueve es que va a llover en los departamentos porque si es que la mayoría de la gente viene a Managua para hacer alguna transacción y muchísima gente vive fuera de Managua pero trabaja en Managua y es imposible las comunicaciones en el carajo el comercio y todo no hay manera de controlar esto menos que a estas alturas siguen los dueños de transporte los dueños de buses los dueños de la ruta y los que hacen el negocio con el transporte urbano y rural como que aquí no ha pasado nada siguen entrando la gente sin mascarillas no se lavan las manos no están bien ventilados el chofer y el ayudante van sin protección hombre entonces están contagiando gente si es que el problema en este país es que estamos contagiando gente se promueve el contagio no estamos diciendo que la gente no puede ir de vacaciones ahorita en este fin de semana largo por supuesto que puede ir pero tiene que cumplir las medidas de prevención porque entonces lo que estamos haciendo es cosechando el virus para después entonces tener la enfermedad las complicaciones la muerte y las secuelas que te cuento que cada vez va más porque yo siempre he dicho que es el 35% de los complicados y ya los estudios están reflejando entre el 35% al 70% de personas con síntomas o sin síntomas hospitalizados o sin estar hospitalizados intubados o no independientemente de lo que hayas tenido entre el 35% al 70% va a quedar con daño de carácter permanente que le va a afectar su salud su calidad de vida y por supuesto los años que tiene que vivir decías que los casos que se están detectando en estas últimas dos semanas tienen particularidades de mayores complicaciones y de un ciclo de intensificación digamos de los efectos de la COVID-19 más corto ¿cómo se ¿cómo se advierte ese agravamiento? ¿los pacientes tienen la misma sintomatología o adquieren otro tipo de complicaciones de forma distinta? Mira, te voy a decir lo que yo conozco porque desgraciadamente en nuestro país el Ministerio de Salud que es su obligación nos debería decir miren, esto es lo que está circulando esta es la variante que está circulando esta es la sintomatología más frecuente del nicaragüense pero a esta altura yo no te puedo decir por ejemplo si perder el olfato o perder el sabor es lo más frecuente en Nicaragua o no, no lo sé porque es mi experiencia y la experiencia de otros médicos pero no es la experiencia a nivel nacional porque esa cobertura amplia la tiene el Ministerio de Salud entonces nos tienen totalmente a los médicos con los ojos tapados vamos a tiendas y obviamente tendemos más a equivocarnos la sintomatología es la misma no ha variado lo que pasa es que vos antes tenías como más tiempo con el paciente o sea, podías tener 10 días antes que se complicara ¿cómo te das cuenta que se complica? porque comienza a tener dificultad para respirar como que está bajo el agua porque lo ves que tiene presión en el pecho o porque ves que su deterioro general va bajando entonces ya tiene que pasar a otro nivel ¿verdad? o ves por ejemplo el asunto de la saturación de oxígeno que se mide en el dedo que no tiene que tener pintura que no tiene que tener brío que no tiene que estar frío para que vea bien y cuando vos encontrás que esa persona tiene 93% de saturación de oxígeno ya necesita tener un tanque de oxígeno ¿por qué razón? porque lo normal es entre 95% al 100% y un paciente de COVID al 93% ya tiene que tener tanque entonces ¿qué es lo que sucede? la gente dice no, pero si yo estoy bien yo respiro bien no estoy cansado ni nada sí, pero ya necesitas el oxígeno porque vos lo que estás haciendo en este momento es que tu cuerpo compensa pero va a haber un momento que tu cuerpo ya no puede compensar esa diferencia y entonces ahí es donde caes y te complicas más rápido entonces eso es lo que estamos viendo que eso ese periodo de disminución del oxígeno está siendo mucho más rápido que en los casos anteriores como te digo esto nada más es hay un humito por decirlo de alguna manera y si hay un humo la alerta te dice de que tienes que ir a ver si efectivamente el fuego no hay y eso lo podemos hacer perfectamente porque están los casos en el Ministerio de Salud porque se pueden hacer mucho más pruebas de PCR en el país y es necesario si no hay pruebas y además de eso porque también tenemos la capacidad técnica y recursos humanos para ver si está la variante o no lo peor que podemos hacer es decir aquí no hay variante así se dijo el principio aquí no hay contagio comunitario y ahora no solo no hay contagio comunitario sino que se promueve el contagio comunitario ayer hubo dos anuncios del gobierno uno que la Organización Panamericana de la Salud le facilitaría al gobierno medios para poder detectar en el centro de laboratorio de referencia que otras variantes existen y por el otro lado se anunció también que se va a aplicar la vacunación a los médicos trabajadores de la salud y a otros funcionarios específicos de ciertas dependencias de servicios del gobierno podría tener algún impacto bueno la ayuda es bienvenida por parte de la Organización Panamericana de la Salud pero debe haber una voluntad política que no la hay con los exámenes de laboratorio para buscar la variante o sea si no estás ni buscando quién está positivo vas a buscar la variante entonces tiene que haber una rectificación de parte del gobierno para que realmente haga las pruebas y ponga las cosas de forma transparente para que la gente pueda alertarse y tomar las medidas de prevención en relación con la otra con la otra pregunta era cuál perdón de la vacunación de la vacunación a los trabajadores de la salud y a los médicos en relación a la vacunación mira no se ha priorizado a los médicos no se está priorizando a los médicos tampoco con esto mira porque lo único que se ha dicho es lo de primera línea y qué es primera línea porque lamentablemente las definiciones internacionales en nuestro país se entienden de otra manera se interpretan de otra manera entonces a qué se refieren cuando dicen que van a vacunar a trabajadores de primera línea ahora si vos vas a meter aquí a los bomberos a la policía al ejército a este al otro a la gente a dos años y demás hay un montón de gente entonces de dónde se van a sacar las vacunas si el estado tiene más de 150 mil personas o sea cuántos policías hay cuánta gente el ejército son las fuerzas armadas fácilmente puede haber tal vez 90 mil trabajadores de salud son si lo metes a todos pues con los brigadistas de salud son como 70 mil entonces no tenemos información ni solo el cuándo pero no sabemos ni el dónde ni el cómo ni ni cómo se va a seleccionar el criterio de la persona que se va a vacunar o no doctor nos escribe un oyente nos dice más bien pregunta se puede comparar esta nueva ola de infecciones con el pico de mayo junio del año pasado es diferente característica porque el año pasado fue una cosa explosiva ahora es con una tendencia ascendente y progresiva también nos escriben y nos preguntan pregúntale al doctor sobre la inmunidad de los pacientes que sobrevivieron al COVID-19 hay unos nicaragüenses que ya les dio y no se protegen porque piensan que no se van a volver a contagiar al haberles dado ya se pueden volver a contagiar perfectamente una persona se puede volver a contagiar a los tres meses casi has perdido toda la defensa contra esta enfermedad y a los seis meses ya prácticamente la perdiste casi completa pero lo peor es que no solamente podés contagiarte y enfermarte por el virus original sino que también podés haber tenido el virus original podés haber tenido nuevamente una reinfección de este virus pero también podés tener con la variante o sea con la variante nada tiene que ver el primero con el segundo o sea el segundo perfectamente te puede dar la infección es más podés estar vacunado y aún así tenés que seguir tomando las medidas de prevención esa es una falsa seguridad que te lleva a evitar las medidas de prevención y por tanto a contagiarte y contagiar a los demás el oyente Mauricio Blandón nos escribe ¿qué medicamentos se debería tomar ante los primeros síntomas? ¿qué vitaminas se pueden tomar para subir las defensas? mira para subir las defensas primero tenés que estar tranquilo relajado evitar el estrés porque el estrés disminuye la defensa eso es lo primero bastante difícil en nuestro país pero es lo primero que tenés que hacer aprender a relajarte aprender a estar más tranquilo lo segundo lo segundo es hacer ejercicio porque el ejercicio te ayuda a estar más tranquilo pero además te sube la defensa lo tercero es comer sano y comer sano ¿qué significa? que la mayor parte de tu plato no sea de arroz ni de frijoles que la mayor parte de tu plato sea vegetales y frutas y hablamos de frutas en la mañana en la tarde y en la noche lo otro siempre hay que tomar bastante agua en el aire transparente y las medidas higiénicas son fundamentales porque si no tienes buenas medidas higiénicas tu defensa se baja no es necesario tomar ningún tipo de medicamento ni preventivo ni correctivo porque no funciona y si ya tenés el COVID lo primero es aislarte estar separado por lo menos tres metros del resto de la gente utilizar tus propios platos y si se acercan a vos poner tubos mascarilla y la persona que se acerca a vos también mascarilla y después lavarse en las manos con agujas a vos y además de esto la otra cosa que tenés que hacer es vas a tomar el medicamento según el malestar que tengas no vas a tomar antidiarrérico si no tienes diarrea no vas a tomar para la fiebre si no tienes fiebre entonces depende y me decimos y si no siento nada sentí un dolor de cabeza pero yo no siento nada no tienes que tomar nada seguíte alimentando bien y toma bastante líquido mantenerte separado y hasta que atende a tus síntomas y hay que tomarse la saturación de oxígeno para ver si no se te baja verdad y en algunos pacientes depende de la edad verdad es importante tomar una aspirina infantil solo por un periodo corto 15 días 20 días para evitar cualquier problema porque la enfermedad la COVID-19 da muchos cuáculos da 40 mil veces más cuáculos que lo que te puede dar el ibuprofen que lo que te puede dar la vacuna que lo que te puede dar las píldoras anticonceptivas y a propósito de estas variantes de la COVID-19 un oyente pregunta ¿qué tan eficaz es la vacunación en medio del surgimiento de estas nuevas cepas del coronavirus? bueno varias cosas primero miren la vacuna no va a protegernos hasta que no tengamos un 80% vacunado en Nicaragua no llegamos pero ni al 3% de las personas vacunadas necesitamos llegar al 80% por lo tanto las vacunas en este momento no van a tener ninguna influencia en el comportamiento de la epidemia cuando ya tenga la gente la segunda dosis un mes después va a tener defensas pero estamos hablando que de 100 vacunados 86 van a tener defensa contra la COVID-19 pero van a haber 18 personas que aunque estén vacunadas no van a tener la defensa por eso hay que seguir utilizando las medidas de prevención ahora la vacuna que tenemos en Nicaragua la COVID-19 con las nuevas variantes cubre una buena parte pero no todo se está hablando alrededor de un 25% de gente que si le da la otra variante no te va a proteger esta vacuna por eso es que las empresas que hacen las vacunas están buscando cómo ajustar las vacunas e incorporar estas variantes se está hablando además de una pues esto a nivel de discusión teórico todavía pues están haciendo pruebas se está hablando de vacunar de poner una tercera dosis se está hablando de que en esa tercera dosis van a incorporar estas nuevas variantes todavía no se tiene información al respecto y se está trabajando con buenos resultados en la vacuna Pfizer y Moderna en los Estados Unidos en vacunación de personas de 14 de 18 años porque ustedes saben que la vacuna actual no se pone ni embarazada ni mujeres que estén dando el pecho o lactancia materna ni tampoco en personas menores de 18 años mencionaste hace un momento este largo fin de semana de vacaciones que se aproxima por el azueto o la proyección de azueto que ha otorgado el gobierno por el primero de mayo día martes lunes y martes serán días de azueto oficial ¿qué recomendación haría a las personas que han decidido tomarse unos días de descanso? Definitivamente hay actividades turísticas que están siendo promovidas por el gobierno ¿qué medidas de precaución se deberían adoptar para evitar una segunda semana santa o una semana santa corta que promueva más contagios como ocurrió hace dos o tres semanas? Efectivamente mira en relación a este fin de semana largo tenemos que estar en conciencia de que es necesario descansar y es necesario vacacionar pero con seguridad y con seguridad significa tomar las medidas de prevención distanciamiento de al menos dos metros y si hay en lugares públicos tres metros mucha ventilación utilización de mascarilla si te acercas a menos de dos metros con las otras personas ahora a todas estas actividades festivas que se hacen donde la gente se adictina nosotros queremos hacer un llamado que nadie lo está obligando a usted una cosa es que te inviten y otra es que vayas nadie te está obligando a que vaya a esas actividades entonces aquí yo voy a hacer un llamado a nivel personal del ciudadano del joven que ahora ya se está alertando porque estamos viendo y Costa Rica es el ejemplo más jóvenes no solamente infectados sino complicados y hospitalizados se están viendo mucho más ¿por qué razón? porque hay más jóvenes que se están infectando que creen que no les va a pasar nada y eso no es cierto entonces los jóvenes tienen que buscar cómo liderar este movimiento de prevención dar el ejemplo y si pueden estar bailando pero bailen a tres metros de distancia o si das un volantín verano vas a acercarte a menos de dos metros perfectamente lo puedes hacer hasta sin mascarilla a tres metros de distancia no hay problema o sea se puede hacer pero hay que hacer las cosas de manera ordenada para evitar que este fin de semana lo paguemos de cinco a quince días después con incremento de casos complicados y muertos o personas que en tres meses van a estar presentando daños permanentes en sus órganos muchas gracias al doctor Leonel Arguello por la información que nos está brindando por sus recomendaciones y consejos en este momento crítico que está viviendo el país y quiero nuevamente reiterar mis condolencias mi pesar con la familia de la querida periodista Liliana Lacayo que falleció esta mañana ha causado profunda conmoción en Bluefield de donde ella es originaria entre la ciudadanía la que brindó un servicio desinteresado durante muchísimos años como periodista y por supuesto en el gremio de periodistas en el cual Liliana Lacayo se destacó como una periodista independiente siempre dispuesta a acompañar a los ciudadanos en sus luchas en su dolor y también en sus esperanzas sobre todo a partir de estos últimos años cuando se desató la crisis de abril Liliana Lacayo deja un vacío enorme en el periodismo nicaragüense y esperamos que pueda encontrar Consuelo su familia sus amigos y también recordar todos que tenemos que redoblar las medidas de precaución las medidas de prevención frente a esta nueva ola de la COVID-19 que está causando muchas más muertes muchas más hospitalizaciones y además en periodos sumamente cortos de contagio y de agravamiento sin lugar a duda el fallecimiento de Liliana Lacayo deja un profundo vacío al igual que el periodista Sergio León que falleció el año pasado también producto de la pandemia de la COVID-19 dos periodistas altamente comprometidos con el periodismo de calidad con el periodismo de rigor y especialmente con los derechos humanos de toda la comunidad costeña de esta manera llegamos al final de esta edición de Confidencial Radio un programa patrocinado por Financiera FDL financiando tu progreso les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 11 de la mañana en una edición especial de Confidencial Radio y de lunes a viernes a las 12.30 con las noticias del momento de Confidencial Radio durante el noticiero 12 en punto de Radio Corporación gracias a todas las personas que nos escribieron enviando sus preguntas al doctor Arguello y también a quienes nos saludan en la recta final de este programa saludos al staff de Confidencial les miro en todos los programas desde que inició en Canal 2 y Canal 8 el único programa completo hoy desde Estocolmo atentamente Orlando también nos escribe Omar Rodríguez Confidencial Radio siempre los escucho saludos y bendiciones muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy les invitamos siempre a seguirnos a través de las redes sociales Confidencial Nicaragua en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube que tengan un buen día